¡Llegando al baño! ¡Bailando todo se olvida, gozando, vive tu vida! Aymen Uviola, la sonera del mundo, es una compositora, cantante, pianista, arreglista y actriz cubana. Ella se unió al dúo urbano Baby Rasta y Gringo para hacer la canción Bailando Todo Se Olvida, que ha llegado al top ten del listado de música tropical de la revista Billboard. ¡Deja que la música suene! ¡Ay, pa' que bailen tus pies! Conocida por su música bailable de timba tradicional y baladas románticas, Aymen está ahora explorando otros sonidos y el dúo urbano hace lo propio con el ritmo cubano del Guacancó. Bailando Todo Se Olvida fue escrita por el cubano Ángel Arce y el video fue filmado en Cuba. Para hablar de la canción y de su carrera, invitamos a Aymen a nuestros estudios. ¿Qué tal? Saludos desde Nueva York y estamos de estreno con Aymen Uviola. Es un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Feliz, el placer es mío. Gracias por invitarme. Súper hit, Bailando Todo Se Olvida. Es una historia súper interesante porque todo comenzó con este single que fue lanzado en septiembre y después tuvo un lanzamiento espectacular en vivo en los Latin American Music Awards. Por favor, explícame cómo fue tener la oportunidad de compartir en vivo la canción ese día. Fíjate que era mi segunda participación en los Latin porque había estado el año anterior haciendo un pequeño homenaje a Celia dentro de lo que es el espectáculo. Pero ya el hecho de tener un sencillo, de que es algo original, que es algo que vengo sacando a la palestra pública y que además con un feed con Baby Rasty Gringo, que también son artistas muy queridos por el público. Y en el momento que fue. O sea, ya estábamos casi en el final del show. Había cantado Prince Royce, que había dejado caliente a toda la gente. Y yo decía, bueno, hay que levantar la parada. Y de verdad que la levantamos porque fue stand in the face. Claro que sí, todo el mundo estaba de pie. Y es que esa es una canción muy especial porque tú nos habías dado canciones en timba tradicional y baladas. Y ellos nos habían dado otro tipo de música y ustedes se encontraron en este espacio y por primera vez ellos están haciendo este ritmo cubano, que es el guaguancó. Y tú los estás trayendo hacia allá y tú estás explorando en lo urbano. Entonces, se convierte en un éxito. Es algo nuevo para todos. ¿Cómo fue unir las cosas y crear esta canción? Bueno, la canción es un tema de Ángel Arce y Beatriz César Llanes, que son dos personas muy cercanas a mí porque Ángel Arce, más conocido como Pututi, es mi productor, ha sido mi productor, fue el productor de uno de los discos más importantes de mi carrera, que fue doblemente nominado a los Grammys, por supuesto, antes de todo esto, un disco anterior. Un disco que además produjo mi esposo, Pablo Simeón, que es mi manager. Y ella es su esposa. Entonces, ellos trabajaron juntos, hicieron este tema para mí, me lo propusieron, yo se lo propuse a mi esposo. Mi esposo le había propuesto ya a la disquera que nos metiéramos en lo urbano. La disquera le encantó cuando escuchó el tema. Dijo, ay, es que eso es lo que queremos hacer. Y entonces, bueno, a buscar quién. Y de repente nos dimos cuenta que Baby Rasty Gringo, aparte de que tenían que ver con el tema, tenían la disponibilidad para hacer no solamente la canción, sino apoyar en toda la promoción, ellos les encantó. No es lo mismo cuando tú haces algo porque a lo mejor te conviene o porque, ah, cuando tú pones el corazón en eso, ¿eh? Claro. Y eso fue lo que pasó con esta canción. Y después de eso, el siguiente paso fue esta plataforma que fue la presentación en los premios. Y después, la gente empezó a solicitarla en radio y llegó a un punto importantísimo en los listados de la publicación más importante hoy en día, la que más se tiene en cuenta que es la revista Billboard. Así que, ¿qué significa ese nuevo logro de la canción para ti? Bueno, estamos luchando por mantenernos y a ver si logramos una nominación, ¿no? De Billboard. Pero creo que haber logrado durante una semana, hace como una semana o dos atrás, el primer lugar en los charts de Billboard, para nosotros ha sido algo, vaya, ¿qué te puedo decir? Un gran orgullo que hemos sentido con eso. La sonera del mundo ha estado de verdad por todo el mundo. Tu música te ha llevado por muchas partes. Y para mí es súper importante hablar acerca del tema de la educación musical. Porque muchos artistas hoy en día simplemente hacen música porque sí, en tu caso, hay una familia de músicos. Luego pasaste, a los tres años empezaste con el piano, pasaste por el conservatorio en Cuba, estudiaste en la escuela de música y entonces eso te da una visión distinta, una lectura particular. Y por eso yo creo que es que pasas de tus influencias que son clásicas, de Gucci en piano y luego la música soul, todo eso se encuentra y todo eso se relaciona en tu voz. Háblame acerca de la importancia de tu bagaje académico. Muy importante. Yo siempre digo que uno tiene el talento pero tú tienes que pulirlo, ¿no? Es como una piedra en bruto. Y la técnica es lo que te puede hacer desarrollar lo que tú traes empíricamente. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Si tú tienes condiciones para el piano pero desde pequeño empiezas a tocar y a poner mal los dedos en el piano, la posición de la mano no es correcta, eso te limita y llega un momento en que tú no puedes desarrollar porque ya entonces el dedo está virado, no tienes la velocidad que necesitas. Y la técnica te propicia que todo ese talento que tú tienes lo puedas manifestar. Igualmente con los conocimientos de armonía. ¿Qué te puedo decir? Es toda una gama, ¿no? De colores e imaginarios que tiene uno dentro de su corazón cuando le gusta el arte. Y has hecho todas estas cosas sin dejar atrás tus raíces. Tu Cuba amada y bella porque siempre está presente aquí, allá. Eso se identifica fácilmente. Y son ritmos que tal vez en cierto momento no eran tan populares pero gracias a estas fusiones que estás realizando le llegan a mucha gente. ¿Cómo ves la percepción, la recepción de la gente en todos los países que has visitado con esto? Pues primero que todo por mi autenticidad como cubana. La ciudadanía, la identidad no es un papel. Eso es el corazón que uno tiene, que uno lo tiene adentro, ¿no? Nadie te puede quitar tu cubanía. Te pueden quitar cualquier cosa, pero eso no. A ti no te pueden quitar tu colombiano. No, jamás. Y yo creo que llama mucho la atención. Siempre en el mundo ha sido como muy expectante en la gente la cosa de la cubanía, ¿no? De la música cubana por ser tan agresiva, por ser tan espontánea, tan alegre. Y donde quiera que nosotros vamos la gente siempre nos recibe con eso. Y a veces antes de llegar ya la gente oye, quiero que voy a quitar canción. Y eso me da mucha alegría, mucha satisfacción. Claro. Bailando Todo se Olvida es el primer single de tu próximo álbum. ¿Cuándo va a estar listo? ¿Quién más hay? Porque acabamos de estrenar el video que fue grabado precisamente en Cuba. Es espectacular. ¿Qué sigue ahora? Bueno, ahora sigue completar los temas para hacer el álbum. Ya llevamos tiempo trabajando desde que vimos el pegue que tuvo este primer sencillo. Pues dijimos, hay que seguir rápido. Ya teníamos una preproducción hecha más o menos. Pero estamos trabajando y ya lo que nos queda, yo creo, para completar el disco serán unos tres, cuatro temas. Y dentro de poco, después de enero, ya vamos a tener el álbum. Brillante. ¿Qué tan emocionante fue la experiencia de hacer este video? Imagínate, doblemente emocionante. Primero, en Cuba. Llevar a Baby Raster y Gringo a Cuba. Ellos estaban, que lo que pedían era café cubano. Y además ellos no se lo creían. Decían, nosotros hemos venido de verdad a Cuba. Decían, fue muy poco tiempo. Porque llegamos, grabamos y ellos se fueron. Ustedes son muy juiciosos. Yo me quedé un día más porque, como canto, tenía un concierto con Omara Portuondo, pues quería, sí, reunirme con ella, mi amiga Omara, que la amo, que de niña he viajado con ella, he hecho tours con ella. Es un amor, Omara. Y entonces me quedé un día más en Cuba para tener esta cena, ¿verdad?, de encuentro y de trabajo con ella. ¿Y qué te puedo decir? Estar, imagínate tú, en el medio de la calle, grabando en tu país, donde tú te diste a conocer, donde te hiciste famoso, y que la gente venga, oye, Aimé, estás en tu Cuba, bienvenida. Muy emocionante. Brillante. Muy bonito eso. También quiero mencionar un momento muy importante en tu carrera, muy importante para nosotros, nuestra cadena Mamá, que es RCN. Y esta historia de Celia que encarnaste con tanta pasión y dedicación. Hoy, que miras en perspectiva a este trabajo, ¿cómo lo calificas? ¿Cómo lo entiendes? Si me califico yo, yo nunca me voy a dar un excelente. No, la experiencia. Pero la experiencia es única. Es única. Yo digo que eso es un antes y un después en mi carrera, porque yo nunca me imaginé que me iban a dar un protagónico y menos de Celia, ¿ves? Y entonces uno dice, ¿qué responsabilidad? ¿Cómo me pongo yo esos zapatos? La gente me van a hervir. Y yo me acuerdo que cuando venía mi parte del personaje, en la novela, puse un escrito en Facebook y dije, por favor, ya me puse el traje de foca para que me herpen. Pero fíjate, a la gente le costó mucho trabajo cuando vino el cambio, entender por qué habían cambiado el personaje. Pero a medida que la novela fue avanzando y se dieron cuenta de cómo venía la cosa, la cantidad de mensajes bellos que yo recibí. Y de verdad que le quiero agradecer mucho a Colombia y a RCN, que tuvo esta idea maravillosa. Fox fue quien hizo la producción. Pero Colombia fue la única que se arrestó y dijo, vamos a poner el dinero y vamos a hacerle una teleserie a la grande, a Celia. A la grande. Con otra grande. Óyeme, muchas gracias por venir. Bueno, más o menos. Muchas gracias por venir acá. Gracias a ti por invitarme. Felicitaciones por este hit que ahora con el video le va a llegar a mucha más gente porque es una plataforma gigantesca. Cuando haya un nuevo single, un nuevo video, aquí te esperamos. Ah, seguro. Para que lo hablemos. Acá venimos, muchachos como Juan que se mata. Ja, 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 ja. Bailando solo se olvida Bailando solo se olvida ¡Soy yo! Así, baby, rast y gringo ¡Llegamos!